en las últimas horas y por primera vez en la historia se llevó a cabo la elección de los consejos locales de la juventud por eso hacemos contacto a esta hora con la directora de la misión de observación electoral alejandra barrios para hacer un balance de esta jornada electoral buenas tardes y hoy nos sorprende la baja participación de los jóvenes en este ejercicio democrático si efectivamente ayer tuvimos la primera jornada de la elección de los consejos de la juventud creo que todos estamos esperando una participación mucho más alta esta pasa apenas el 10 por ciento pero no solamente estamos hablando de una baja participación de los y las jóvenes en los consejos de juventud que podrían votar de los 14 a los 28 años sino que hay otro tema que también embalado y este es que tuvimos el 23 por ciento un poco más de 20 puntos de votos nulos cuando lo normal en unas elecciones al congreso es entre 6 y 7 puntos en una de elecciones a consejos por ejemplo no alcanza ni siquiera los dos puntos de votos nulos así que aquí tenemos seriamente que mirar un tema de pedagogía cuál fue la información que se entregó la calidad de información que se entregó a los jóvenes cómo fueron esos procesos pedagógicos para llegar a un 20 a 20 puntos de tarjetones anulados a los jurados de votación y además y posteriormente creo que ya empiezan el día de hoy los análisis para saber exactamente qué fue lo que pasó que no convocó a los jóvenes a participar en la elección de estos consejos menciona usted un tema importante que es ese de la pedagogía esa pedagogía a cargo de la registraduría nacional para esa participación para motivar a los jóvenes es culpa de quién de que no se haya adelantado esa pedagogía mira la registraduría nacional del estado civil tiene claramente la obligación de hacer pedagogía sobre los procesos electorales y aquí lo que hay que hacer es una diferente diferenciación entre la información que se entrega sobre un proceso electoral es decir la fecha quienes puedes participar en el dicho proceso electoral otra cosa es la promoción del proceso electoral donde lo que se menciona es el eslogan el eslogan de este proceso electoral fue joven vota joven pero otra cosa completamente diferente es la información de fondo es decir no es que tal día vamos a hacer elecciones a consejos no es que el proceso se va a realizar con el eslogan de joven vota joven sino cómo se vota era un tarjetón complejo un tarjetón que era muy fácilmente establecer el voto nulo lo que nos dimos cuenta el día de ayer es que inclusive jurados de votación a lo que los jóvenes les preguntan cómo votar le decían marque las tres secciones tuvimos problemas reportados por los observadores en el momento del conteo de los votos o escrutinio donde en unas mesas contaban las tres secciones en otras mesas solamente las declaraban nulas y se marcan las tres secciones en otras se contaba correctamente en otras contaban dos de tres secciones entonces no hubo claridad sobre este procedimiento eso hizo que la información fluyera mucho más lento hizo que se presentaran errores en los formularios y no solamente eso a menos de 12 horas de elecciones se despide una resolución en la que se les señala a los jóvenes entre 14 y 17 años que pueden votar en cualquier puesto votación nosotros ayer fuimos absolutamente claros solicitando la registraduría que nos indique uno porque 12 horas antes de las elecciones se está despidiendo esta resolución no teníamos un censo electoral consolidado no lo había consolidado la registraduría de jóvenes entre 14 y 17 años o teníamos un censo electoral incompleto o no se permitió no se dio la información suficiente a los jóvenes para que pudieran votar en un lugar cercano a su hogar ese por una parte y otro que afecta el escrutinio en sí mismo y es cuál es la metodología el procedimiento que va a utilizar registraduría para identificar si jóvenes entre los 14 y los 17 años votaron más de una vez en un puesto votación nosotros no tenemos los registros electorales en línea esto se hace a mano y ayer se hizo además sobre el tiempo sin la debida tampoco capacitación ni de jurados ni de los jóvenes yo sí creo que vale la pena revisar con mucho juicio la logística y organización del proceso electoral de ayer ese es un tema pero también cuáles son las razones que no convocaron a los jóvenes a participar en una jornada donde muchísimas organizaciones instituciones apostaron por su participación alejandra barrios muchísimas gracias por acompañarnos aquí en noticias capital por estar con nosotros y por compartir pues estas apreciaciones de esta jornada electoral feliz tarde a ustedes muchísimas gracias una feliz